Sí, gracias, presidente. Se preguntará qué hace un malagueño hablando de Talavera, pero es que la diputada Gloria Lizo, que corresponde a esa circunscripción, está en la Junta de Mesa de Porto Voces y le resultaba imposible asistir, de manera que me ha trasladado las líneas fundamentales de su intervención, que son breves, y que le he trasladado al señor Camacho, anticipándole que apoyaremos, como no podía ser de otra manera, esta proposición no de ley, para, entre otras cosas, evitar que ni doña Lizo ni yo mismo no podamos pisar esa magnífica tierra. En primer lugar, evidentemente estamos de acuerdo en la activación de una de las zonas más deprimidas de España. Sería absurdo no estar a favor de que eso ocurriera. En segundo lugar, creemos que es imprescindible la cooperación entre las instituciones municipales autonómicas y estatales, incluidas las diputaciones, que a algunos les resultan tan despreciables, para abordar la reactivación económica de Talavera y de su comarca. Y, en tercer lugar, trasladar al señor Camacho la postura que desde Podemos hemos mantenido como propuesta de cara a esa reactivación económica, y que la tenga en cuenta por si hay posibilidades de colaboración al respecto. Hemos planteado la necesidad de plantear la candidatura de Talavera como Ciudad Europea del Deporte, en la medida en que eso facilitaría una reactivación económica de la misma vía turismo, comercio y otras actividades económicas vinculadas a esa denominación, en su caso. El 70%, según me comentaba la señora Lizo, de las infraestructuras necesarias ya son viables y están realizadas. Por lo tanto, podría ser una vía para contribuir, junto a otras, a la reactivación económica. Trasladarle nuevamente nuestro voto positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero. Por el Grupo Popular tiene la palabra don José Jaime Alonso.